Amigos colombianos, te hablas amigo Boricua Los quiero como hermanos, amigos y amigas Siempre nos encontramos en alguna fiesta Donde ustedes bailaban, para el compás de mi orquesta Yo les dedicaba, mis canciones boricuas Que ustedes esa noche, a mi me pedían Y es por esos apoyos, me siento muy agradecido Ahora escuchen mi canción, que para ustedes es grito Y ahora le canto, a todos mis hermanos De parte de un boricua, para mis colombianos Amigos y amigas, oigan su melodía, que para ustedes es grita Quiero que me contone, por haberme tardado En escribir mi canción, para mis colombianos Ay mi bella Colombia, y toda su gente Para allá con mi orquesta, quisiera ir a verte Para cantarles, para cantarles, a todos mis hermanos De parte de un boricua, para cantarles, a todos mis hermanos De parte de un boricua, para mis colombianos Y allá de Medellín, para allá de Medellín Para allá algún día, sé que voy a ir Y esas colombianas, tú, conmigo y conmigo Si no puedo poder adivinar, me voy a ir conmigo Todas ellas, para regalarles, a esas damas tan bellas Lo de Padras, pero, y mi canción para ellas Ahora en cambio, a todos mis hermanos De parte de un boricua, para mis colombianos Mi gente de carguas, mi canción de cantar A Bogotá y Medellín, para Quillicalí Ahora le canto, y ahora le canto A todos mis hermanos, a todos mis hermanos De parte de un boricua, para mis colombianos Para mis colombianos, es de la manera En que no había sentido Son mis hermanos, son honestos Y son mis amigos, que yo conozco de mucho tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Música Colombia, le canta David Sedendo, para toda mi gente Música Música Mis hermanos, me conté de un poligua, para mis colombianos Aquí me dedico, con todo mi llanto, lo que usted del escrito Y también se la canto, tui, 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 tui Música 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 Música